¿Qué es lo que hay de los empresarios? O sea, a ver, tienes 15 oligarcas que tienen 161.300 millones de dólares, 161.300 millones de dólares, y no pagan impuestos. No, son cifras que... No le puedes dar dimensión, o sea, Carlos Slim tiene 95 mil millones de dólares, no tienes ni idea de lo que es eso. Yo les pongo un ejemplo simple, Loret gana 35 millones de pesos al año, no de miles de millones de dólares, 35 millones de pesos al año. Mi sueldo como diputado, yo necesitaría 39 años como diputado, sin gastar un centavo para tener 35 millones de pesos. Te platico cuánto necesitaría para tener miles de millones de dólares. Y estas ideas de éxito personal son patrañas. Nadie se hace rico trabajando, nadie. Ese es un cuento. Trabajando, por favor. Nuestro pueblo sería inmensamente millonario. Trabaja en 10 horas al día, mínimo. No somos el país que más trabaja y que más nos paga. Exacto, condiciones durísimas. Entonces, resumiendo un poco, ¿estos recursos podrían salir de nuevos impuestos? De los impuestos en general. Y sí, yo creo que hay que revisar la carga tributaria, ¿no? Estos oligarcas tienen que pagar sus impuestos. O sea, debemos generar las condiciones para que dejen de litigar y paguen sus impuestos. Punto. No, porque para ellos es más conveniente gastar millones de pesos en un despacho que son perrísimos para eso. Para eso les pagan, en vez de pagar sus miles de millones de pesos en impuestos. Miles de millones de pesos, ni siquiera de dólares. Van a seguir siendo oligarcas, van a seguir siendo multimillonarios. La pregunta es, ¿se les olvida que ni todo el dinero del mundo les va a lograr un segundo más de vida en esta tierra? ¿Se les olvida que no se van a llevar nada? Pero no te lo digo por otra cosa, sino porque estoy seguro que la única fortuna que se tiene es la que se gasta. Pues esta gente va a acumular y no se va a llevar nada, hombre. Servicio no se lleva ni un pinche gancito a la tumba. Y la verdad es que no tiene sentido. Y yo no estoy diciendo que no importe lo material. Lo que yo digo es que nadie debe sufrir por carencias materiales. No puede haber una mejor repartición. Claro, que todo el mundo construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Pero que nadie, me lo dijo de otra manera, sin tanto discurso, un migrante en el cajón en California, adelantito de San Diego, me dijo, Chabelo, Noroña, diles que los ricos seguirán siendo ricos, pero que no habrá ni un pobre más en nuestra patria. Yo creo que es una buena manera de decirlo.